Es como la voz de un león Cuando ruge Siete especies Clamando ante el Supremo En nombre del Señor Lo que nos urge A los brutos capitales Ponerles freno La llave de oración Abre los cielos Para poder hacerle llegar a Dios La más hermosa canción Por su celo Y brindarle sinceridad Y humillación Hermanos míos La oración Es la comunión con el Señor En las horas indicadas Él nos espera Vayemos junto a Él Es como la miel de dulce en la boca La oración a favor de nuestras almas Más al vientre Sabe amarga y loca Por ser carne y por lo tanto Vana La llave de oración La llave de oración Abre los cielos Para poder hacerle llegar a Dios La más hermosa canción Por su celo Y brindarle sinceridad Y humillación Es necesidad Luego de la apostasía Volver a profetizar Volver a profetizar De Dios su perdón Con Él la posibilidad De hallar la vida Y los ángeles rinden Con su masión La llave de oración Abre los cielos Para poder hacerle llegar a Dios La más hermosa canción Por su celo Y brindarle sinceridad Y humillación La llave de oración La llave de oración Abre los cielos Para poder hacerle llegar a Dios La llave de oración 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 Gracias.